Tú tienes buena puntería, sabes por dónde darme pa' que quede rendida, rendida Tienes estilo para llamar mi atención, me tiras dardos pa' en directo el corazón Y por más veces que trate, es imposible esquivarte Tú tienes buena puntería, sabes por dónde darme pa' que quede rendida Me atacan, me matan, tú a mí no me convienes, pero en tu cama la mía Todo eso a mí se me olvida La girl like you, you got me stressin', thinkin' bout sexin', baby, keep me company Dame de tu familia, pégame la nalga, aunque tú no seas pa' mí I got that night night, put a man right to sleep Yeah, I'm a pretty little thing from face to feet I'm from the Bronx, but I got a Georgia peach I got a empanada mama that he love to eat Lo voy a la hecha aquí, tú eres mi tira Muérdeme duro de este culo, nunca te olvides Tú tienes buena puntería, sabes por dónde darme pa' que quede rendida Me atacan, me matan, tú a mí no me convienes, pero en tu cama la mía Todo eso a mí se me olvida Dónde ponelo pone la bala Tiro el banco y caigo como si nada Pero si me robas dos besos Salta cero, ya ni lo pienso Paso toda la noche indecisa Y despierto con tu camisa Yo no sé si quiero parar Y me derriten tus manos Me drogan tus labios Tus bíceps me ponen lleno A ti nunca te dirijo Siempre llegas fijo Hasta mi punto G Tú tienes buena puntería Sabe cómo durarme Estos povos se quedan sin batería Me tira tanto y no me contiene Pero me encanta ese tanto lo tiene Le pongo perra pa' tía No quede tu mente Nunca va a salir hearty B Tú tienes buena puntería Sabe por dónde darme Pa' qué quedar randía Me ataca una madre Tú a mí no me conviene Pero en tu cama la mía Todo eso a mí se me olvida Contigo los días de playa me dan más calor Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor Bebé en la cama me curaste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ella no me latía A ti si te creo Cuando me dicen mi amor Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llega uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' qué le dijo que no Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti En la fila no me tratan como el pendiente Soy un maquinón pero me tenían empty Me sentía pega como Betty Y ahora estoy pretty En la disco bajándome la botella, amor Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como él De verdad no sé por qué carajo fue que lloré Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llega uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' qué le dijo que no Si me lo hace mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' qué le dijo que no Si me lo hace mejor Yo le dijo que no iba a encontrar uno como él Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaba en las piernas Contigo las noches no, no eran pa' dormir A veces lo ignoro Fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debiste Cambiante y plata por oro Eras mi tesoro No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, y, de mí No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, y, yo de ti Yeah, y, y, a veces te extraño más Te quiero perdonar Bebé, me tiraste pa' la lona Me dejaste en cero toda la estamina No me llames cuando te sientas sola Bebé, yo sé que también le extraña a los carros Ser el amor cuando estábamos barros Yeah, todo era mentira cuando tú me decías Baby, te extraño que duraríamos años Baby, dolió tu engaño Ojalá que se acabe este tema Y por fin yo me olvide de ti Te busco y no sé dónde estás Te buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaba en las piernas No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y, yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, 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 yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, 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 de mí No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, 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 y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Yeah, y, 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 y Te fuiste diciendo que me superaste y te aconsejiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Ya se buscan tomelaos y sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que estar tirando que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya se fue hasta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dile a que tu novia me tiró Y si no da ni rabia yo me río, yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte haciendo dinero como deporte Y no me lo cuentan los shows, mi barquina y el pasaporte Estoy más dura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver, sé que no tan sé Espérame ahí, que yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la bichota Mi bebé te fue No, pues que muy tragadito Que estoy buscándomela Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que estar tirando que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me lleven Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Yo estoy buscándomela Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tienes buena mano Y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo se alejo, no veo bebé Te coge, ma Pero te coge Barranquilla me da yo Full Harmony Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres, mami Se le viran los ojos La miro y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pino tinto Me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Prende otro a la que esto se apaga Está llamando mi atención Por el que quiere que le haga Tú quieres, mami Se le viran los ojos La miro y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable No está mirando Vámonos Me dijo no lo pienses mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone caremala Me rellena los peines de bala Y hasta deje la corta en la sala Estaba enfocado en Yo, tú, Carmelo y tú, mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Se la hace toca cuando Mirando la yo labo Yo tú como Siempre me pide Yo la paro Y a ella le gusta Hasta la época Se la hace toca cuando Se la hace toca cuando Mirando la yo labo Tres de la mañana me llamo Me dice que tiene gana De tener sexo y en el expreso Ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol Me quedo pa' darte lo tuyo Nos dos bien bellacos Calentamos más que un julio Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Me envío una foto por texto Que me espera sin nada puesto Ok baby, escucha el concepto Tu vira con la nalga para Y la mano cruza que parezca un arresto Ese toto me hizo un hipnosis Mis pensamientos de ti están compuestos Cuando repetimos la dosis Mami Mami Esto es cine de darnos ver A ti ninguna te puede broncar Porque nunca la dejas caer Dime cuándo nos vamos a encontrar Como viste te quiero romper Todavía no me voy a acostar Voy a esperar que me tires al cielo Vamos a tener sexo En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol Me quedo pa' darte lo tuyo Nos dos bien bellascos Calentamos más que un julio Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Y castígala, castígala Shorty, la nota explota Yo no sé qué pasaba Tuve que agarrarme de ti fuerte A bailar hasta donde llegaba Shorty, fue la nota por la noche Pero yo no me quitaba Shorty, si yo nunca me envuelvo Pero tú estás complicada Por la madrugada me llama Me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el espresso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol Me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellascos Calentamos más que un julio Yeah El Rao Rao Alejandro Hey Cantiverio Dímelo que no Dímelo Nino Tenta Dígala Dígala Dale Dígala Dale 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 Me enseñaste que el amor no es una estafa Y que cuando es real no se acaba Intente que no me veas llorar Que no veas mi fragilidad Pero las cosas no son siempre como las soñamos A veces corremos pero no llegamos Nunca dudes que aquí voy a estar Háblame que te voy a escuchar Y aunque la vida me tratara así Voy a ser fuerte solo para ti Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte Sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Se nos rompió solo un plato No toda la vajilla Y aunque no se poner la otra mejilla Aprender a perdonar a este sabio Que solo te salga amor Que solo te salga amor de esos labios Si las cosas se dañan No se botan Se reparan Los problemas se afrontan Y se encaran Hay que reírse de la vida Hay que reírse de la vida A pesar de que duelen las heridas Y entregar el corazón Y entregar entero el corazón Aunque le hagan dado sin razón Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte Sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Hoy 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 ¡Suscríbete al canal! De mi parte, sigo recordando cuando tomaba tu mano La vida se me está yendo pensando Solo en ti No puedo olvidarte Y estas ganas me dan con ir a buscarte Todo es tan rico si tú estás Si estás aquí No quiero vida si no es contigo 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 Lo que te pensé no se puede contar No quiero vida si no es contigo Todos los días te imagino ¿Cómo te debes ver sin ese Valentino? Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote Para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos baby Aunque no sea formal No quiero vida si no es contigo 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 No quiero vida si no te digas Todo lo que tienes Tú élobre si enero A la cara de que te gusta Freaky, nutty Tú te ves cara Bichi, classy Encuatro, fantástic Tú sabes lo que me gusta Sigue cogándome que yo no voy a fantañar Te voy a cobrar la muerta Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mira de este co-impuesto Saca la esposa y el billón me presto Y ponme en house arrest que no me molesto Tú tienes cara de que eres una nati Doble debajo de los cobles Ninguno se compara y mami, se culo de Game Over Oh, poor boy, oh, my God Tú te mueves así Mami, you got me stuck, ay Peligrosa, pero I'm falling in love Es que no es normal, baby, what? Todos los frenos y esa nalga me la baja Hasta el suelo, I say fuck that, yeah Si se me trepa encima, me mato sin bala Esa cara de que le gusta Freaking nati Nada lo romantic Tú te ves cara, bitchy Classy, encuentro fantastic No, qué problematic Tocándote, yo lo que por el traje Tú sabes lo que me gusta Sigue cogándome, que yo no voy a fantasear Te voy a cobrar la mueta Boom Hey, hey Hey, hey Uh-huh Felestro, felestro Caleb, Caleb, Callaway Uh-huh Julia Hey, let's baby me go Brrr Ey, y'o' Mauro Que bueno verte Me dijeron que te buscaste un novio Perdóname por no salir de tu mente Esos ojitos chiquititos no mienten Una sola noche, mami, no será suficiente Cuando lo algamos la llevo Le da con repetir, quiero intentarlo de nuevo Echa a un lado el orgullo y el ego Yo el panty pa'l lado le remuevo Ella probó y le gustó Me sedujo y se la buscó Puedes llamar si me necesitas Que tú escucharme la voz te excita Ella probó y le gustó Me sedujo y se la buscó Me la comí en la primera cita ¿Cómo olvidar esa mamacita? Baby, comerte es un vicio Amigo con beneficio A veces no te veo Pero es por mi vida y mi oficio La conocí viviendo en el mismo edificio Ese culito es natural de ejercicio Tiene los ojos azules Es el rol Stephanie que yo le di Pantallas en diamantes y cartera a Louisville Todas las joyas de Cartier y Bach Cliff inolvidable La noche que se enamoró en Sexy Fish Yo soy dueña de ese cuerpo entero No te olvides, baby, que fui el primero Que te llevo a la luna sin mentiras ni dinero Nunca mentí cuando dije te quiero Ella probó y le gustó Me sedujo y se la buscó Puedes llamar si me necesitas De tú escucharme la voz te excita Ella probó y le gustó Me sedujo y se la buscó Me la comí en la primera cita Cómo olvidar esa mamacita Le gusta hacerlo escuchando canciones mías En replay, boy, pa' que hay mito Estoy cortando por cupay Contigo no bebo, no es Si no es don Perriñón, pues hizo pay Ella está súper rica de cabeza a pie Puede estirarme cuando esté aburrida También cuando la bellaquera está arriba Le llevaba chocolate codiva Extraño aquellos tiempos que chingamos Noche corrida En la casa de campo mirando pa' la colina Qué va a pasar si algún día lo nuestro se muere No va a superarme por más que se muere Cuando encima mi hijo se mueve A ella le gusta lento y le encanta que acelere Vas a mi gusto distinto y otro placer viviente El dueño de tu cuerpo, el que te pone caliente Con la botella en la mano y tu silueta en mi mente Recuerdas que me llegan cuando tomo ardiente Y si será cuando estés en soledad Mi amor me dice el parche y ahí estoy pa' usted Es que en verdad cuando había oscuridad Con su sexo ella me enchule Sabes que no soy romántico Yo soy más explícito También tu fanático El que lo hace ilícito Sabe mamacita que te gusta mi pistola Marcándome la cintura pa' sentirte bandida Ella probó y le gustó Me sedujo y se la buscó Puedes llamarme si necesitas Trato escucharme la voz te excita Ella probó y le gustó Me sedujo y se la buscó Me la comí en la primera cita Como olvidar esa mamacita Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Se me despeja, bro, boy Me gustó Te había sabido que iba a ser la última vez Te hubiera gozado más Pero no te aproveché Y por creer que no tenías caducidad Guardé besos pa' después Con las ganas me quedé Te mentiría si digo que ver mis fotos contigo No me hacen daño ¿Por qué hacen daño? Si no te busco es que también tengo mi orgullo No pienses que no te extraño ¿Por qué te extraño? Otra noche más que paso sin verte Otra noche más que me hago la fuerte Borré tu número y pa' qué Si ya me lo sé No te olvido por más que aparente Que aparente Olvidarte yo trato Pero este lo vale a la arrebata Yo con él paso el rato Y luego a tu nombre solita me mato Me siento como león en jaula Me cuesta tanto quedarme calla Me tienes con la cabeza raya Con la cabeza raya Si tú quieres Yo me asomo Dime dónde Cuando es Cómo Si tú quieres Yo me asomo Dime dónde Cómo Otra noche más que paso sin verte Otra noche más que me hago la fuerte Borré tu número y pa' qué Por tu número y pa' qué Si ya me lo sé No te olvido por más que aparente Que aparente Si tú quieres Por tu número y pa' qué Por tu número y pa' qué Por tu número y pa' qué Yo te conozco lo veo en tu cara No te comportes conmigo puede ser mala Seré tuyo por esta noche Te soltarás antes que desabroche el cinturón Dime qué posiciones tú quieres Sé que tienes novio pero a mí ¿Qué me prefieres? Seré tuyo por esta noche Prepárate bebé porque hoy yo quiero comerte toda Él te lo hace a medias yo te beso toda Quédate conmigo y les picheo a toda Como tú ninguna tú le ganas toda Por eso bebé yo quiero comerte toda Él te lo hace a medias yo te beso toda Quédate conmigo y les picheo a toda Él te tiene seca y yo te mojo toda Yo te mojo toda bebé Todo el mundo te quiere porque como tú ninguna Y yo por ti saco hasta poder y te bajo la luna Hay muchas mujeres, la vida es solo una Y solo dime que sí pa' ponértelo de una Bebecita, solo avisa Pa' subir los cristales, prender y quitarme la camisa Quiero que seas mi sumisa Si quieres tómate tu tiempo tranquila No tengo prisa que la noche es joven Y el jebo tuyo no se da cuenta Ese cabrón es feca, no tiene lo que aparenta Tú eres mucho pa' él, eso es lo que comenta No sé si nos queremos Tú estás con él pero hace tiempo que nos vemos Siempre que estamos solas ve ya que a mí nos comemos Conmigo tus penillas se van al extremo Y ese cabrón con esa película Ya tú no sales con él, te sientes ridícula Prefieres quedarte solita en la casa pa' así llamarme Y yo puesto pa' buscarte cuando me necesitas Me píame un Snapchat de eso Un selfie tirándome besos Hoy te camina a bajarte el queso Cuando crucé la línea no me equivoqué Si te descubren di que yo te provoque Porque hoy yo quiero comerte toda Verte las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a toda Como tú ninguna tú le ganas toda Por eso bebé yo quiero comerte toda Verte las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a toda Me dices bebecita y nos vamos a actuar Me dices bebecita y nos vamos a actuar Contigo tengo fantasía desde el high Esposa y corre a saber lo que hay La bunga con el kush pa' ponerte high Y en la cama tu novio ya decirle bye Bruto, bruto con cojones Siempre usando condones y pa' colmo te pones todas mis canciones Pa' dejarlo te dices en ti nueve mil razones Tu toto late por mi más que doce corazones Y lo hacemos lento Cuando nos besamos se detiene el tiempo Sin palabras disfrutamos el momento Y repetimos el cuento Baby porque quiero maltratarte toda Desde las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a toda Con tu ninguna tú le ganas toda Te hicieron para mi Lo siento aquella noche que te tuve Apreciando todas tus besos Cuando mi lengua corre a toda tu piel Me hicieron para ti Lo supiste cuando ahorita vas mi nombre Baby yo soy el que te corresponde Te riego de fumar antes de comernos El destino no cambió todos los planes Tú dime cuando pa' volver a vernos Dines algo más cabrón y olvídate de Además del sexo Mami quiero amarte toda Conmigo vas al cielo tú te vienes toda Quédate conmigo y le picheo a toda Me dice bebecita que nos vamos a toda Contigo voy hasta ayer Como quieras papi rápido lento Soy adicto a tu movimiento Y aunque hay veces que yo te miento En la noche se me nota lo que siento por ti La gente diciéndonos que somos anormales Siempre nos comemos como si fuésemos animales Es lógico que me reclame Y sabe que si estoy con él me llama y desarmo los planes Sabe bien que como yo no hay dos Prendiendo uno haciéndolo Olvidándonos del reloj Y que cuando ella te habla tú te imaginas mi voz Yo ya lo descubrí que tú eres para mí Que yo soy para ti Baby quédate aquí más cerquita de mí Él no me lo hace así Tú quieres comerme toda Él me lo hace a media y tú me besas toda Quédate conmigo y piche a la toda Como yo ninguna yo le gano a toda Vengo me meto Yo quiero comerte toda Verte las a media yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a toda Me dices bebecita y nos vamos a toda Va a comerte toda yeah Yeah, 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 yeah Jale, frozen Yeah Niñito, bares, baby Lili, lili, nada, vale, honda Kazoo, baby JX, el ingeniero Ovidos, fresh Yeah Dino, the billionaire Subo el anebo Limitless records No me llaman, sé por qué tú sigues con tu novio Yo he sido tal Yo soy el único que te comento Dime Alex Rose Perdón, me acogí otro avión, aquí no vuelvo, no quiero otra reception Tanto que te dabas de campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby Hace rato Que yo te vi Porque a ese gato Una loba como yo no está pa' novato Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Eso es pa' que te mortifique, mastigue, trague, trague, mastigue Yo contigo ya no regreso, ni que me llores, ni me supliques Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Me dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Que creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú De la moral hoy hay un paso Por acá no vuelvas me caso Cero rencor bebé Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Bajo acelerado dale despacio Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Otra es por donde me ven Aquí me siento un rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una loba como yo no está Pa' ti por como tú Pa' ti por como tú Pa' ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Ya está, chao Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos, nos parquemos y nos prendemos Pa' la secca, algo bebé Y cuando nos emborrachemos No de reggaetón ponemos Y nos vamos a donde nos pudemos querer Y nos pudemos comer Papi, nos perdemos, nos parquemos y nos prendemos Pa' la secca, algo bebé Y cuando nos emborrachemos No de reggaetón ponemos Y nos vamos a donde nos pudemos querer No podemos comer, baby, ¿qué más? Hace rato que no sé na' de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé na' de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo a ese tiempo ¿Qué más lo puede pasar? Que no vaya mal, estoy a poder azar Tenemos cosas pendientes por repasar Esto era un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa, ¿por qué lo piensas? Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puerta pa' ti Por eso te escribí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé na' de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo a ese tiempo Tú, tú dime dónde estás Y hace rato que no sé na' de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo a ese tiempo No salgo a ese tiempo Be on the jumps He querido borrarte Pero sueño contigo Quisiera que entendiera Lo que hiciste conmigo Yo dándote cien Y tú me das cincuenta Yo durmiendo contigo Y tú con otro te acuestas Te extraño Pero perdonarte Que mucho me cuesta Que mucho me cuesta Normal si te sientes solita Y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco Todos los fines de semana Pa' ver si me vuelve a ver Normal si te sientes solita Y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco Todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver La nena no quiere un nene sano A ella le gustan los gatos malos Y yo en una casita Viene gata en los cabos Ese culo se fue Y ya están lloviendo los chavos Ahora me estoy perreando Una gata mejor Si le duele el cora Que se tome un panador Partido que juego Partido que meto gol Y esta otra vez llamando Diciendo que el alcohol te tiene así Pensando en mí Que qué puta me pasó Que me perdí Bebé si en la foto te ves feliz Ojalá yo algún día sienta lo que yo sentí Pa' que veas que es normal Si te sientes solita Y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco Todos los fines de semana Pa' ver si me vuelve a ver normal Si te sientes solita Y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco Todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver Cuando tú empiezas Ojalá nunca termine Porque siempre que me besas Florecen todas las sardines Pero se fue el sol Y nunca volvió Me sentí como un niño Sin luz con miedo Este cuento de hadas Al final cambió Me llena de promesas Que nunca cumplió Me dijiste que te va Estás en busca de algo más Yo como un tonto en tu portal Si como un perro soy leal Y ahora quiero que vuelvas Como un niño lo findes Desde que te has ido No hacen gracia los chistes Me he cortado el pelo Me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna Como te entiende Mi niña eres la musa De mi canción no triste No puedo cerrar los ojos Mientras te me desviste Haces que de mí se vaya Tomy te piste Es que olvidarte No será una tarea simple No, no, oh, 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 oh Discutir contigo es como un tiroteo Y pienso morirme el primero Ah, 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 ah Tú y yo los dos juntitos Frente al mar Sé por dónde quieres ir a parar Aunque a mi desasino servirá Si es que nos entendemos sin hablar Muero cuando te vas Toco el cielo si estás Sentada en mi portal Siempre haciéndote esperar Y ahora quiero que vuelvas Como un niño en los fines Desde que te he sido Más en gracia lo chiste Me he cortado el pelo Me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna Como otro tinte Mi niña eres la prota De mis canciones tristes No puedo cerrar los ojos Mientras te me desviste Tú dile a las demás Que no me quedan más chicles Solo te doy a ti El amor es así de simple Oh, 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 oh Se me congela el mundo Siempre que nos vemos Discutir contigo como un tiroteo Y pienso morirme el primero Ah, 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 ah Tú y yo los dos juntitos sin pensar Contigo como un niño Entosarás Que se apague la luz de Navidad Si desprendemos electricidad Mira que yo lo intento Pero te desvaneces Siempre me hago el contento Pero hoy no me apetece Y no entienden que siempre Has sido diferente Como Venecia sin agua Como Madrid sin gente Y ahora quiero que vuelvas Como un niño a los fines Desde que te has ido No tengo gracia los chistes Me he cortado el pelo Me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna Como te entiendes Mi niño haré la brota De mi canción es triste No puedo cerrar los ojos Mientras te me despistes Tú dile a las demás Que no me quedan más simples Solo te doy a ti El amor es así de simple Oh, 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 oh Se me congela el mundo Siempre que nos vemos Discutir contigo Es como un tirateo Y pienso morir mal primero Oh, 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 oh Siempre te vas de mí 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 De mí De mí Oh, 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 oh This is the remix Raúl Alejandro Marcegui Esa falda Chiquitita Chiquitita Qué bonita Te queda La veía Todos los días Ahora es cuando se pueda Y de la uni Yo la saco Hasta donde se hospeda Y las demás Que sigan envidiando Por eso no prosperan Esa falda Chiquitita Ay, qué bonita Te queda Yo la veía Todos los días Ahora es cuando se pueda Y de la uni Yo la saco Hasta donde se hospeda Y las demás Que sigan envidiando Por eso no prosperan Ese culo pone a las demás inseguras Ella a mí me desconfigura Es claro sensual La calle y la finura Cuando quiere no disimula Ay, papá la calle Se bebe y se fuma Quiero un tipo que la presuma Suburri heavy Y el jacuzzi Y el jacuzzi con espuma Chingando Escuchando A peso pluma Esa falda Chiquitita Ay, qué bonita Te queda Yo la veía Todos los días Ahora es cuando se pueda Y de la uni Yo la saco Hasta donde se hospeda Y las demás Que sigan envidiando Por eso no prosperan Dale espacio a las demás Pa' que brillen, bebé Tú no lo haces amar Solo haces tu deber Dime dónde estás Que yo te quiero ver Ey, estos cables Si pasa Se tienen que mover Está enfocada De la de ella Pero a veces se distrae Se pone traje O falda pa' que se lo encaje No le hablen de embarazo Ni de pruebas de dopaje Se puso creativa Con la hierba que le traje Y ella está haciendo Un bachillerato Yo llevo rato Comiéndomela Pero no dejo rastro Yo llevo con Jansy Con Charco En un arrastro Él trae más sustancias Que den abasto El alcohol hizo Que a la amiga Quiera besar Sin quererla toque Y se la subió Sin pensar Esa falda Chiquitita Ay, qué bonita Te queda Yo la veía De los días Ahora es cuando se pueda Y de la uni Yo la saco Hasta donde se hospeda Y las demás Que sigan envidiando Corazón no prosperan Esa falda Chiquitita Ay, qué bonita Tan cabrón Corazón no prosperan Ahora es cuando se pueda Y de la uni Yo la saco Hasta donde se pueda Y las demás Que se pueda Corazón no prosperan Entre la rutina Y el estrés La vida es una perra Ya lo sé Pero por cada flor Marchita Una siempre vuelve a nacer Mi cabeza no se explica Porque a veces uno se complica Y por cualquier tontería A uno se le arruina el día Agarra una toalla Un traje de baño Vamos a la playa Y nos olvidamos Por un mil y micro segundos De lo malo del mundo El tiempo se va volando Cuando se pasa bien Eh, eh No importa cómo, dónde, cuándo Lo que importa es con quién El tiempo se va volando Cuando se pasa bien Eh, eh No importa cómo, dónde, cuándo Lo que importa es con quién Hay tanta mentira en las ciudades Como tanta basura en los mares Ya no queda nadie honesto Solo los borrachos en los bares Ya vi que el pasado Sucede a la izquierda Solo es el futuro Lo que se recuerda Me quité lo que me pesaba Ya me siento con fuerza El tiempo se va volando Cuando se pasa bien Cuando se pasa bien Eh, eh No importa cómo, dónde, cuándo Lo que importa es con quién El tiempo se va volando Cuando se pasa bien Eh, eh No importa cómo, dónde, cuándo Lo que importa es con quién El tiempo se va volando Cuando se pasa bien Eh, eh No importa cómo, dónde, cuándo Lo que importa es con quién El tiempo se va volando Cuando se pasa bien Eh, eh No importa cómo, dónde, cuándo Lo que importa es con quién Lice, un flow nuevo pa' que analice Parto cada país que pise Desde que el avión aterrice Tengo los míos felices Eso es lo que siempre quise Yo no tengo gente que me envidia Yo lo que tengo es aprendices Quieren ser como yo Ya los vi Pero el flow no está a la venta Yo lo siento Pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta Desde lejos se les ve Que quieren ser como yo Ya los vi Pero el flow no está a la venta Yo lo siento Pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta La llena está rompiendo en lo que se espera Y yo sé que a muchos les desespera De todos los vestidos, de todas las maneras Parezco Boco con las siete esferas La paisa llevando la delantera Dejándola alta como quiera Tengo manes peleándose por mí Sí, también las de izquierdas Y si les duele que la esté rompiendo Como se supone, pues mala mía Puedo vivir como cuatro días Sin trabajar, solo con mi regalía Tengo gente que no me creía Queriendo trabajar en mi compañía Y mujeres que me dicen que por mí Llevando sin miedo se cambiaría La bicha está la dura la tipa Rompo el show cantando hasta con gripa Llego a España y me dicen Tía tú, te mando un flow De la hostia que flipa Si te cero hace rato pasé Mis fanos míos somos inseparables Me siento increíble Me siento imparable Quieren ser como yo Ya los vi Pero el flow no está a la venta Yo lo siento Pero el flow no está a la venta No, no se vende Ni se presta Desde lejos a la venta Que quieren ser como yo Ya los vi Pero el flow no está a la venta Yo lo siento Pero el flow no está a la venta No, no se vende Ni se presta No te dan ya los peligros nocturnos Ni las pruebas que llegan con la oscuridad Pues mil caras en tu derecha Y en mil a tu izquierda Pero a ti Nada te pasará Hace mucho te quería ver Cuando eras mi novia no salías y ahora hasta te gusta aprender El tiempo que pasamos juntos como que lo dejamos perder Yo sé que estoy borracho pero recuerdo lo rico que bailamos, bebé Tú y yo, bebé, haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear, hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear, hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Te lo di todo, toda la noche yo te pienso cuando tomo Ando mezclando las pastillas con el romo Y a tus exnovios yo les ofrezco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en alcohol en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo, ya estoy pensando en ti Yo sé que estás cansada de tanto chimbear Buscando algo que no será igual El cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar Te compro una cadena pa' verte brillar Tú y yo haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear, hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Tómate algo, vamos a perrear, hacer de todo Si mencionas tu nombre, me desenfoco Nunca lo hicimos, pero por poco Botella llena y el corazón roto Ella es una de una, se ve en su rostro Llévame pa' la capital, tu país quiero conocer Yo contigo quiero explorar, dime qué es lo que vamos a hacer Yo tus labios quiero besar, morena linda No sé qué fue, que lejos te empiezo a rezar Y no pienso perder la fe, suena tu nombre Me desenfoco, nunca lo hicimos, pero por poco Botella llena y el corazón roto Ella es una de una, se ve en su rostro Se dice que al pasar el tiempo, ni que las heridas sanan Yo te llevo en mis pensamientos, ella se ve una nena sana Ay mami chula, no te miento A mí me enamoró la fama, pero si es por ti la suelto Uno se afana, una diosa, yo se lo he dicho Quiero cumplirle to' su capricho, su fantasía y su anhelo Si tú me dejas, te hago gemelo Te ves intelectual, hasta sin los espebuelos Si tuviera el poder, juro que el tiempo lo congelo Pa' hacerlo contigo, yo tú lo considero Peluche y Ferrero, aunque no sea febrero No hay otro nivel, tú eres el final Se expresa, genuina, es original No hay otro nivel, tú eres el final Tu cuerpo, guitarra, yo quiero afinar Y llévame pa' la capital Tu país quiero conocer Yo contigo quiero explorar Dime qué es lo que vamos a hacer Yo tus labios quiero besar Morena, linda, no sé qué fue De lejos te empiezo a rezar Y no pienso perder la fe, hey Si mencionan tu nombre Me desenfoco, nunca lo hicimos Pero por poco Botella llena y el corazón roto Ella es una de una Se ve en su rato Sin mencionar tu nombre Me desenfoco, nunca lo hicimos Pero por poco Botella llena y el corazón roto Ella es una de una Se ve en su rato Yo soy un king, baby Me mata lo que tienes puesto Pero en verdad lo que está debajo quiero ver Vayamos, nos dicen tus gestos Y yo puesto pa'l bellaquén Pa' qué dormir solo Si tú estás sola, tú me quieres probar Yo comerte toda Podemos chingar y que pasen la hora Y pa' la mañana no tiene que haber bodas Yo estoy solo y tú estás sola Tú me quieres probar Yo comerte toda Podemos chingar y que pasen la hora Y pa' la mañana no tiene que haber bodas Yo estoy solo y playa con la neverita Marihuana con sus amiguitas Ahora es mala, con maldadis La secora le pone oscurita Me gusta que él se queme pa' que nubes Se le vea blanquita que yo la bendiga Tengo otra liga Si estás despechada, yo te hago un riga Cuál te figa, otra pose pide Sigue, no le da fatiga La noche es nuestra Y pasarla bien a la meta Dónde más quieres que te lo metes Entregate Sin sentimiento Sin sentimiento todo, quítate Poco de fumada y ya me arrebaté Y si otra noche nos volvemos a ver No va a ser La serio Entregate Sin sentimiento todo, quítate Poco de fumada y ya me arrebaté Y si otra noche nos volvemos a ver No va a ser La serio Se le nota el gistro por fuera de los cargos Pero una bellaca y un pargo Llégale, que de lo demás yo me encargo Después que le di en la cama me dejo un charco Llegó el fin de hora de ponerse los tacos Con sus amigas planean los tracos Quiero un casco que le dé contacto Métale bellaco en el acto 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 Pa' qué dormir solo Si tú estás sola Tú me quieres probar Yo como el de todas Podemos chingar Y que pasen las horas Y pa' la mañana No tienes que haber bodas Yo estoy solo Y tú estás sola Tú me quieres probar Yo como el de todas Podemos chingar Y que pasen las horas Y pa' la mañana No tienes que haber bodas Pa' un piece de rap Rap, 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 rap Lo ves así, este ritmo no puedo seguir Yo no sé qué más hacer para obtener más de ti ¿Por qué no quieres cuando yo quiero? Está más frío que el mes de enero Pido calor y no ves más que hielo Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, voy queriendo beber De una copa vacía Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, voy queriendo beber De una copa vacía Siempre estás ocupado con tanto negocio Te haría bien mi amor, un poquito de ocio Relájate aquí en el sofá y dame tu atención No hay que ser pobre, te apendulzame el oído Suelta el teléfono, haz tu mano conmigo Sé que estás bueno pero mucho más buena estoy yo Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, voy queriendo beber De una copa vacía Como si no sintiera nada, ahora me miras tan diferente Y yo nadando encontré la corriente Me tiendo en la calle buscando con que llenar este vacío que se siente Yo no soy mecánico pero trato de arreglarlo y no funciona Reanimando un corazón que no reacciona No quiero intentarlo con otra persona Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, queriendo beber De una copa vacía Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, queriendo beber De una copa vacía Tus besos son de guasalada Bebo y no me calma nada Te espero y me desilusionas Y así no funciona Pero no quieres cuando yo quiero Estás más fría, el mes de enero Te doy calor pero tú siempre hielo Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, queriendo beber De una copa vacía Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, queriendo beber De una copa vacía Ah, ah, ah Ah, ah, ah Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Estaba loca por probarte Hacerte lo que siento yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Ay papi Yo no ando con nadie pero me tienen vela Estoy elevada, me siento a tu vela Esto es un apuesto porque yo no te quita Y ese huerfanito necesita una mamá Ay, qué rico Cómo me pone el panty heladito Ay, qué rico Ese besito dámelo a barito Ay, bendito En cuanto yo te pongo rapidito Bendito No me coma tan rico papacito Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Uf, qué chimba un verso de Maldi Sin Maldi no hay perreo Yo no apreté el ático como nadie La pedo gatita mansa Pero gatita se me reveló Me dijo que El alcohol todo el miedo se lo quitó Que debajo la parda nadie sabe Si usa panty o no Bellaqueo es lo que quiere Bellaqueo es lo que exige No me eches la culpa Ya te dije Que yo ando en la nota bien virao Y a ti nadie te corrige Llega a la casa pa' que te cobije Que te quiero dar Masaco de baquesa nalga Rebo de ella me lo tiene Dándote como te encanta El chimbo de tu eres adicta Yo no te gusta que te lo roce Como la canción de Yankee Rompe, rompe Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Cuando te pongo a partir de la historia Porque aquí me quedo yo Yo tengo los bebecitos allá bajito Oye Esta vez junto a la bichota Karol G La bebe Suki Con este servidor Mardi Si Mardi no hay perreo Si Mardi no hay perreo Déjate ver Dime si hoy vas pa' la calle bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pichar pero me salió al revés Mi amor A las dos paso por ti arreglándote Vuelto a correr por la mía Arreglaste Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel Y mientras Me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras Me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tuya, sabes lo que quiero baby fluya Aquí muchas te envidian pero tú estás en la tuya mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya bajamos tensión Vine a buscarte tú sabes la intención Pereamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé pero medio contigo estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte qué hacer Esta noche bebé me traje la puerta por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy bien en el punto bebé pero estoy pendiente de ti Los pines están full, las motos full de gasolígafitas Climachea con la guajita y me dice Fercho Qué rico se lo metí esa noche Hangueo, te fumeteo Contigo todos los party son de perreo Bebé cuando te veo, yo te leo Tú te pierdes mami yo te rastreo Baby me la paso doceando no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga bebé porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escuelaos Salta el party es más caro Al Mal 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 m Me dijeron que te vieron, oh La persona que estabas besando no era yo Yo nunca imaginé, jeje Todo para mí, yo lo guardé No quiero saber Si me estás jugando o estás siendo infiel Pues mi corazón no puede contener Lo que me hiciste no se puede saber Oh baby, no quiero saber Oh que no buen corazón que no siente Eso yo lo escucho casi siempre Comete el delito y luego se hace el inocente Huelve, yo no quiero que te ausentes Yo me percaté de un raro comportamiento Que hasta me puso en duda, no te miento No soy un santo, ni tú eres del convento A ti te gusta tenerme por dentro Y no quiero saber si hay otro más Porque se me va a dañar la mente Me pongo mal, me tienes escuchando Huelve de Don Omar Es difícil saber que te llegue a amar Y que los besos ahora no son en la boca Te pienso estando en Europa Que tengo a más de reemplazo Eso es lo que te toca Las amigas son chotas Yo no quiero saber Si me estás jugando o estás siendo infiel Pues mi corazón no puede comprender Lo que me hiciste no se puede saber Oh, baby, no quiero saber Después de todo lo que te he dao De mí tú tan burlao Me dijeron que te vieron Pero no lo asimilao Te tengo un resentimiento acumulao Con nadie me sonríe El corazón está congelado Trato de bichavo que te quiero Pero estás desdiciero Tú me traes loco Yo nunca solto la pata cero Tú sabes dónde me pasó Yo espero Que nunca te aparezca con él Pa' echarme fiero Que no me hago responsable De lo que pase De lo que pase Desde que todo explotó Me paso metido en el casa Dándole la pica Y buscando olvidarte Y no me nace Porque todo me acuerda a ti Nunca te iba a fallar un día Te lo prometí Yo te lo dije Y mis palabras las sostengo Porque me arranca Aquel dolor que por ti tengo Nunca imaginé esto de ti Que me hicieras eso tú a mí Eso tú a mí A mí Nunca imaginé Lo que imaginé Lo que imaginé Que me hicieras eso tú a mí Eso tú a mí A mí No quiero saber Si me estás jugando O estás siendo infiel Pues mi corazón no puede contener Lo que me hiciste no se puede saber Oh, baby No quiero saber Oh, baby Baby Yo necesito otro beso Uno de esos que tú me das Estás lejos de ti Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola ¿Para dónde vas ¿A dónde vas? Bien pa' acá ¿De dónde vas? Si me bailas me lo das to' Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma Como decirte, tú eres el exponente infinito A la X y la suma, te quedas pequeña en la luna Porque te alejo, tú eres la persona más cerca de mí Si mi ser se va a apagar, solo te aviso a ti Siento que hubo otra vida de tu agua, baby Con hacerte debil Lo mejor que tengo es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero Yo quiero que me atrovese Uno de esas que tú me das Yo estar lejos de ti del infierno Te acerco de ti de mi paz Y es que amo siempre que llegas Y odio cuando te vas Vamos a ir contigo a matar Vamos a ir solo pa' dónde vas, pa' dónde vas Fumas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como sé que se movería un dios al bailar Y besas como que siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti A ti te duro Que enseña lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Y si tú me esperas El tiempo puedo doblar Y el cielo puedo amarrar Y dártelo entero Ya yo necesito otro beso Uno de esas que tú me das Estar lejos de ti del infierno Te acerco de ti de mi paz Y es que amo siempre que llegas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me sale pa' dónde vas, pa' dónde vas Y todo el rímel aquí corrido Te amo Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tú Si lo sopea barata no la compro Lo siento en esa moto ya no me monto La gente de dos caras no la soporto Yo que ponía las manos al fuego por ti Y me tratas como una más de tus antojos Tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos los tengo rojos De tanto lloré por ti y ahora resulta que lo sientes Suena sincero Suena sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tú Hablándote claro no te necesito Veriste alguien autenticó Algo me decía porque no fluíamos Te voy a picar cuando recuerdes Cómo no comíamos Como antes Tú de parla apoyándote del volante Quemando el tranquilizante No te bloquees las redes Pa' que veas la otra en la Mercedes No me cuentes más historias No quiero saber Cómo es que he sido tan ciega Y no he podido ver Te deberían dar unos carros Hechos también Te felicito que vienes tú Vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tú No sé si es el alcohol Lo que me tiene confesando Esto que estoy sintiendo Desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual Yo te lo noto también Jure que no me iba a coger De ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen Que eres medio perrito Lo de bandido fresco Yo te lo quito Dije que solo sexo Una vez no repito Y ya quedarme en tu cama Es mi plan favorito No estoy enamorada Pero falta poquito Yo sé que me falta poquito Me tiene diciéndole amor Tratándolo tierno No me gustaba dormir con nadie Ahora si no es con él A mi lado no me duermo Yo que solo quería una noche Para quitarme las ganas que le tengo Aquí siempre estoy para lo que necesite Y cuidándolo cuando está enfermo No sé qué me ha pasado El en culo me ha ganado Por ti no tengo ganado A todos los he dejado En mí todos los he dejado Sí, no quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me das De que de eso te vas Ya tú verás Pero no sé lo que ha pasado El en culo me ha ganado Por ti no tengo ganado A todos los he dejado Sí, en mí todos los he dejado Sí, no quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me das De que de eso te vas Ya tú verás Pero juré que no me iba a coger De ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perrito Lo de un día fresco yo te lo quito Dije que solo sexo una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorado No estoy enamorado Pero falta poquito Yo sé que me falta poquito No sé si es el alcohol Lo que me tienes confesando De esto que estoy sintiendo Desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual Yo te lo noto también Yo te lo noto también Fin, 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 fin Yo te lo no todo amo Yo te lo no todo amo Mi auto jam Ella es el calor frío que siente en la espalda Yo creo que soy yo, esa no te alejo Tu ganado no le va a llegar a esa conexión Por eso yo los dejo Si no has tenido un día perfecto como tú Bebé, eso es lo de menos Si hoy no te han dicho lo rica que está Mírate al espejo Y dime si el reflejo que ve Te dice lo mismo que yo Porque pa' mí usted es un bebé Baja pa' casa y quemamos La noche puesta pa' ti Unos chorritos nos clamo Y te quedas a dormir Un reggaeton y perreamo Tengo una playlist pa' ti Unos chorritos nos clamo Y nadie va a dormir Le necesito pa'res, wey Mi bebecita ya no copia de la vía Pero me llamo y yo le doy sesoterapia De perrito que yo le quito la rabia Tú estás dura, dura, pero eso lo sabe Ya tengo ganas de que tengas ganas de quitarnos las ganas Cuatro polvos vamos a ver quién gana Que hace rato que no estamos de panas Panas son las que me guindan Tengo ganas de que tengas ganas de quitarnos las ganas Ver tus ojos mientras mamas Que hace rato que no estamos de panas, baby Baja pa' casa y quemamos La noche puesta pa' ti Unos chorritos nos clamo Y te quedas a dormir Un reggaeton y perreamo Tengo una playlist pa' ti Unos chorritos nos clamo Aquí nadie va a dormir Mi baby corre al tacho los fines La baby es fina Me llega de memoria, no le envío pines Si buena foca encerradito en el cine Está gritando y no es una movie de thriller Me miro y me dijo que iba de puta nota Siento el yo paso, el pacha con el boca Saco un papelito de la billetera gocha En pelotica, baby, te ves hermosa Y demasiado reflejo que ve Te dice lo mismo que yo Porque pa' mí usted es un bebé Baja pa' casa y quemamos La noche puesta pa' ti Unos chorritos nos clamo Y te quedas a dormir Un reggaeton y perreamo Tengo una playlist pa' ti Unos chorritos nos clamo Aquí nadie va a dormir Y te quedas a dormir